¡Patch y Relámpago en Perdidos en Londres! Escucha con atención, nuestros dos valientes amigos tienen un problema y tú puedes ayudarlos a resolverlo. Los 98 hermanos y hermanas de Patch están perdidos. Los vieron por última vez jugando y divirtiéndose por todo Londres. Patch y Relámpago deben conducir el autobús de dos pisos en Londres para encontrar a los cachorros y reunirlos. Suena como una historia para mí. Una gran noticia. Te diré cómo ayudarlos. Al oír una pregunta sobre los lugares famosos de Londres, verás tres posibles respuestas. Lo único que debes hacer es elegir el lugar adecuado. Si lo haces, ayudarás a Patch y a Relámpago a encontrar a los cachorros. Busquemos a mis hermanos y hermanas. ¿Qué lugar de Londres es visitado por miles de personas, pero oficialmente es el hogar de una sola familia? ¿Podría ser el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres o el Puente de la Torre? Usa tus botones. Lo siento, chico. Sigue pensando. Yo seguiré conduciendo. ¿Es el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres? ¡Exacto! Vayamos al palacio. ¡Vaya! Podría ser la primera vez. El rey de la televisión visita a la familia real. El Palacio de Buckingham es la residencia oficial de Londres para los reyes y reinas de Inglaterra. El Palacio es vigilado día y noche. Y cuando cambian el turno, puedes ver el cambio de guardia. Linda casa. Necesito hablar con mi agente para que me busque un palacio. ¡Genial! ¡Encontramos a 20 de mis hermanos y hermanas! ¡Sólo nos faltan 78! Oye, qué extraño. ¿Dónde están los fotógrafos? La prensa siempre está cerca cuando yo hago algo. No te preocupes, Relámpago. ¡Busquemos más cachorros! Este lugar tiene un nombre con truco. Porque parece que solo hay una y en realidad son más de una. ¿Es Covent Garden? ¿El Big Ben? ¿O la Torre de Londres? ¡Uy! ¡Definitivamente no era por aquí! ¿Es Covent Garden? No, pero si tú fueras yo, ¿qué harías? Pues tienes otra oportunidad. ¡Eso es! ¡Tienes razón! ¡Mira! ¡Tiene más de una torre! La Torre de Londres es una de las fortalezas más antiguas del mundo. Los guardias que protegen la torre se llaman B-Fitters, que en español quiere decir come carne. La torre también está vigilada por una bandada de cuervos. Y la leyenda dice que si los cuervos se van algún día, la torre se caerá. Hay 33 cachorros aquí. Veamos. Significa que encontramos 53 y solo nos faltan 45. ¿Eh? ¿Aún no hay fotógrafos? ¡Qué extraño! ¡Bien! ¡Hay que continuar! ¿Cuál de estos lugares es el mejor sitio para relajarse y divertirse? ¿Podría ser la Catedral de St. Paul, Covent Garden o el Puente de la Torre? ¡Salteprisa, chicos! Las cámaras están esperándome. Es la... ¡Vamos! ¡No te rindas ahora! ¡Exacto! ¡Vamos a Covent Garden, donde puedes detenerte a oler las rosas! Covent Garden es el mercado más grande de Londres. Las personas acostumbraban venir aquí a comprar sus flores, pero ahora es más famoso por los malabaristas callejeros. Yo creo que la gente se impresiona más cuando yo hago eso. ¿Has visto a un perro haciendo malabares? ¡Oh, oh! ¡Solo hay dos cachorros aquí! ¡Todavía nos faltan 43! ¡Hay que darnos prisa, Relámpago! ¿Ahora a dónde vamos? ¿Qué monumento cambia de forma con el sonido de la bocina de un barco? ¿Es la columna de Nelson, la aguja de Cleopatra o el Puente de la Torre? ¡Tenemos encontrar al resto de los cachorros y rápido! ¡Te equivocaste! ¡Batch! ¡Hay que intentarlo otra vez! ¿Qué te parece? Creo que tenemos suerte. La gente cree que este es el Puente de Londres, pero en realidad se llama el Puente de la Torre, porque está junto a la Torre de Londres. El puente se levanta para que los barcos pasen por debajo. Si salto de un lado del puente al otro estando levantado, ¿crees que alguien tome mi fotografía? ¡Bien, Relámpago! ¡23 de mis hermanos y hermanas están aquí! ¡Es grandioso! ¡Solo nos faltan 20 cachorros! ¡Ya casi terminamos! ¿Cuál de estos lugares emite el sonido que mantiene a Londres a tiempo? ¿Es la Catedral de St. Paul, el Big Ben o la Aguja de Cleopatra? ¡Buena idea! Tal vez esconden donde tienen el Big Ben. La mayoría de las personas cree que el Big Ben es el nombre de la Torre del Reloj cerca del Parlamento. Pero Big Ben es en realidad el nombre de la campana gigante que está dentro de la Torre. Una vez se agrietó porque el golpe del badajo fue muy fuerte. La grieta sigue ahí. Y algunas personas creen que es lo que le da al Big Ben ese tono tan especial. ¿Sabes? Mis admiradoras creen que mi voz tiene un tono muy especial. Oye, hay 20 cachorros aquí. Eso hace... Veamos. 98 cachorros y yo... ¡Somos 99! ¡Ya estamos todos! ¡Ja, ja! ¡A la prensa le encantará! ¡Y ahí están mamá y papá! ¡Ya somos 101! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Eres un héroe de verdad! Ahora sonríanle a la cámara. ¡Estaba seguro de que llegarían para el final!